Que me dieron bien, bien, bien Tengo la juventud de que quedan mis canciones Ahora, vamos a entrar a mis canciones y estoy tratando de estar con él Mucho cariño para todos Soy el jugador Estéa ¡Bienes! 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 ¡Bravo! ¡Bienes! 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 Así me quedo yo Y no sé qué sencillas O que por su lugar, importarme que viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, si me hablas no, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hablas sin veridad, que era viva, yo no sé si no, o me hab Y la cae, no lo siren de los sueños de la tierra Y sin que se creen, sin que se le creen Y sin que se le creen, y sin que se le creen Y sin que se le creen, y sin que se le creen Ese aplauso y esa fuerza para comer a todos en la silla ¡Gracias! ¡Yeah! ¡No llores, pessoal! ¡No llores! ¡Guárquense! ¡Sí, soy buena, tío! ¡Qué pasas bonitas! ¡Sí, soy buena, tío! ¡No llores, pessoal! ¡No llores! ¡No llores, pessoal! ¡No llores, pessoal! ¡Qué señas de placer! ¡Así te quiero, yo! ¡No llores, bueno! ¡Que a mí me imperdíame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos señores! Muchísimas gracias por estar aquí. Los que no vivieron, no sabrían que se perdieron. Sí saben compadre, pero se van a sentir. ¡Fuestos minutos! ¡Gracias! Grandes amigos, que siempre nos contratan para sus eventos privados. Está con nosotros ahorita y sus nuevos amigos que no conociremos. Ahorita le vamos a dar sorpresas muy grandes con las canciones que van a escribir. De Alberto Chávez y de Roberto Benestel. ¡Gracias por estar aquí señores y amigos! ¡Bienvenidos a un saludo de compañeros, para los amigos! ¡Gracias! 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 Uf! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.